Y es la cumbia del sabor de tu orquesta mi hermano Y con sabor a Colombia, bózalo Dieguito Nosotros queremos cantar una canción a la Virgen María La iglesia le quiere cantar una canción a la Virgen María Canta, cantaremos, cantaremos una canción a María Canta, cantaremos, o cantaremos una canción a María Los hombres le quieren cantar una canción a la Virgen María Más mujeres le quieren cantar una canción a la Virgen María Más mujeres le quieren cantar una canción a la Virgen María Más mujeres le quieren cantar una canción a la Virgen María Parroquia de nuestra vía Guatimala A los seguidores le quieren cantar Una canción a la Virgen María Los jóvenes quieren cantar Una canción a la Virgen María Canta, cántanle Cántanle una canción a María Canta, cántanle O cántanle una canción a María Los niños le quieren cantar Una canción a la Virgen María Las niñas le quieren cantar Una canción a la Virgen María Canta, cántanle Canta, cántanle Cántanle una canción a María Canta, 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 cántanle una canción a María La vida eterna, Señor, tú eres el Padre que nos da la vida eterna Dijo Jesús cierto día, predicando en Galilea Dios hoy el Padre de la vida, anunciado por los profetas Señor, tú eres el Padre que nos da la vida eterna Señor, tú eres el Padre que nos da la vida eterna Es voluntad de mi Padre que coma esta cena Ha de vivir para siempre, para que ella nunca muera Señor, tú eres el Padre que nos da la vida eterna Adorándole al Padre Armonía del cielo Señor, tú eres el Padre que nos da la vida eterna Señor, tú eres el Padre que nos da la vida eterna Dijo Jesús cierto día, predicando en Galilea Dios hoy el Padre de la vida, anunciado por los profetas Señor, tú eres el Padre que nos da la vida eterna Señor, tú eres el Padre que nos da la vida eterna Es voluntad de mi Padre que nos da la vida eterna Es voluntad de mi Padre que coma esta cena Es voluntad de mi Padre que coma esta cena Ha de vivir para siempre, para que ella nunca muera Señor, tú eres el Padre que nos da la vida eterna Y es el Padre que nos da la vida eterna Y es el Padre que nos da la vida eterna Es la orquesta de Dieguito Díaz Hijo Jesús cierto día, predicando en Galilea Yo soy el Padre que nos da la vida eterna Anunciado por los profetas Señor, tú eres el Padre que nos da la vida eterna Con la incencia católica, misión celestial Música 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 Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré Y yo lo siento en mí, y yo lo siento en mí Con su santo espíritu me hace cantar Y yo lo siento en mí, y yo lo siento en mí Con su santo espíritu me hace cantar Y esto es para bailar ante la presencia del Señor ¡Ah! ¡Tengo mis amor! ¡Oye, Alvarito! ¡Sueve el santo espíritu! ¡Para el Señor! Se siente, se siente, se siente la presencia de Dios Se siente, se siente, se siente la presencia de Dios Se siente, se siente, se siente la presencia de Dios Se siente, se siente, se siente la presencia de Dios ¡Maestros! Cambia y es mi amor, y es la esencia Católica, católica La, 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 la J.M. Record Es tu gracia Y de nuevo El orgullo de nuestra comunidad Nuevo que te costéis ¡Ja, ja, ja! Y esto es Tú, Mixcorrito, número dos De misión Dame un nuevo corazón Señor Que te alabe noche y día Dame un nuevo corazón Señor Oh Jesús Tú eres mi guía Dame un nuevo corazón Señor Que sea morada tu guía Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón ¡Aleluya! ¡Aleluya! Me cambiaste el corazón Señor 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 Y me diste nueva vida Que hermoso Que hermoso ¡Aleluya! ¡Aleluya! Juan Cristo A edificar la iglesia, a edificar la iglesia Somos la iglesia del Señor Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia Somos la iglesia del Señor Los niños son la iglesia, los jóvenes son la iglesia Somos la iglesia del Señor A edificar la iglesia, a edificar la iglesia Somos la iglesia del Señor A edificar la iglesia, a edificar la iglesia Somos la iglesia del Señor Servidores son la iglesia, catequistas son la iglesia Somos la iglesia del Señor Ministerios son la iglesia, directivos son la iglesia Somos la iglesia del Señor Saludando de nuevo a nuestro barroco Mario René Reyes Y a nuestro padre, Fray Esuardo Para que lo goce padre Música Y nuevamente llega el saborcito de Visión celestial Y su producción Número 2 Rosalón Música Aquel que caminó Sobre las aguas Sobre las aguas Aquel que caminó Sobre las aguas Está aquí Él está a mi lado Él está aquí Él está a mi lado Como un fuego Callando sobre mí Como un fuego Callando sobre mí Me quema Me quema, me quema Me quema, me quema, me quemará Me quema, me quema, me quemará Me quema, me quema, me quema, me quema Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos Lo siento en los pies Lo siento en el alma En todo mi ser Lo siento en las manos Lo siento en los pies Lo siento en el alma En todo mi ser Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Yo siento en el alma en todo mi ser Aquel que camino sobre las aguas Aquel que camino sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado, como un fuego Cayendo sobre mí, como un fuego Cayendo sobre mí, me quema, me quema, me quemará 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 ¡Esta canta! ¡Saber! Oye, y con vegancia del agua Un sabor diferente Lleguen dos días Y los jóvenes adoradores Ay, que tú no sabes lo que anda más que pasó ¿Y qué anda más que pasó? ¿Y qué pasó? Fue el Espíritu Santo 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 Compagia Inigualable, J.A.M.R.E.C.O.R.E.S.T.U.I.O.S. Dame, bebé, sé que estoy postrado como es el Señor Tu guía mi corazón Un sentimiento, un visión, un celestial Quiero estar y poder sentiar Y poderte condenar Necesito estar contigo Necesito yo adorar Quiero estar en tu presencia Necesito estar contigo Necesito yo adorar Dame, bebé De tu mala vida Dame, bebé Necesito más Necesito más de ti, Señor Dame, bebé Dame, bebé De tu mala vida Dame, bebé Yo necesito más de ti Con la fe que me has dado, Jesús Me has levantado En los momentos difíciles Haga esa obra en tu tiempo, Jesús Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito estar contigo Necesito estar contigo Necesito yo adorar Quiero estar en tu presencia Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito estar contigo Necesito yo adorar Quiero estar contigo Dame, bebé Dame, bebé De tu mala vida Dame, bebé Dame, bebé Necesito más Necesito más de ti, Señor Dame, bebé Dame, bebé Dame, bebé De tu mala vida Dame, bebé Dame, bebé Yo necesito más de ti Ese es el mundo De los jóvenes atoradores Mis Dios Celestial No necesito más No necesito más Y para tu luz Yo necesito más Y para tu luz Y para tu luz Quiero estar en el reto ¡Suscríbete! Con sentido de veneración al señor Santo de Esquipulas Y presentando nuestro segundo material discográfico Somos Diego Díaz y su amistad He venido de tierras lejanas Adorará al señor de Esquipulas No he venido de tierras lejanas Adorará al señor de Esquipulas Mucho escucho sonar las campanas De su templo y azotar de mulas Toda mi alma se llena de gozo Y con fe me arrodiro a rezar Con el nuestro que estás en el cielo Un rosario te vengo a cantar Milagrosos señores que tú eras Toda mi alma te vengo a agregar Nunca olvides mi patria, mis fortes No abandones tu silencio Señor, milagrosos señores Desquipulas por donde quiera dejar petición Hoy toma y cuantos que traigo de lejos Mil plegarias con todo verbo Milagrosos señor de Esquipulas por donde quiera dejar petición Y que sueño esos metales, oye Es de Honduras y de Nicaragua Viene gente cruzando un camino Son muchísimos los peregrinos Que visitan el templo sagrado Los mexicanos que vienen cantando Como llegan los de San Antonio Hoy repites alegres campanas Todo mundo comienza a rezar Con el nuestro que estás en el cielo Un rosario te vengo a cantar Milagrosos señores que tú eras Toda mi alma te vengo a agregar Nunca olvides mi patria, mis padres No abandones tu silencio No abandones tu silencio No abandones tu silencio Milagrosos señores Desquipulas por donde quiera dejar petición Cuando me cuantos que traigo de lejos Mil plegarias con todo verbo Milagrosos señores que tú eras Por donde quiera dejar petición Oye, y como llega los de San Antonio Adorando al Señor es que tú eras La licencia católica Música Y de nuevo, la esencia católica, otra vez, católica Música En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor, porque Cristo ya vive en mí Alzarás más arriba que todos vean, que todos vean, que todos vean Alzarás más arriba que todos vean, porque Cristo ya vive en mí En mi corazón hay saludos de amor, saludos de amor, saludos de amor En mi corazón hay saludos de amor, porque Cristo ya vive en mí Alzarás más arriba que todos vean, que todos vean, que todos vean Alzarás más arriba que todos vean, que Cristo ya vive en mí Música Y es el sabor comparable y visión celeste Música 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 Tú eres la roca de poder Protégeme, protégeme Hasta que paseo, Señor, la tempestad Protégeme, protégeme con tu poder Tú eres la roca de poder Tú calmarás la derretad Tú eres Jesús, mi salvador Protégeme, protégeme Y esto se hizo Para todo Guatemala Y el mundo entero Tú eres la roca Música 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 Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí, 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 el Espíritu de Dios se mueve, 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 se mue corazón, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, aquí, 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 oh hermana deja que se mueva, se mueva, se mueva, oh hermana deja que se mueva dentro de tu corazón, quédate Señor, en cada corazón, y es lo más nuevo, de los jóvenes adoradores. ¡Gracias!